Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices y batallas por ganar El tiempo dice quién se quedará a tu lado, y quién dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas un amor y solo queda soñar Lo que daría por quedar de este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar ¡Sabemos un saludo!